Y cuanto menos vendrás, te quiero cada vez más Y más me cuesta vivir sin ti Tú avanzas con un gas que con la pilar Y no sé qué hacer En tu mirada a mí me está matando Y mientras muero vivo enamorado Résate esta maldición de su amor Quiero que te he temblerado Dime que mando en tu corazón Quiero que te he tembler Sentiendo por quererte Que sabrán, que te he temblerado Que todo es feliz y que contigo no Mujer, no muero O casaba yo tengo Sé que por a mí no me interesa Y tú sabes, solo soy tu presa Y a mí me gusta seguir Y puedo ser que contigo solo pierdo el tiempo Y que antes mañana me arrepienta Y eres mejor volar de ti a Dios Y cuando menos vendrás, te quiero cada vez más Y más me cuesta vivir sin ti Tú avanzas con un gas que con la pilar Y no sé qué hacer En tu mirada a mí me está matando Y mientras muero vivo enamorado Résate esta maldición de su amor Résate esta maldición de su amor Y que te he temblero Mujer, no muero Ivan, no muero Y hasta la pilar Y es mejor volar de ti a mi mezar Y yo quiero lo que yo Y tú quieres saber Y yo quiero que todos me dicen que conmigo no Mujer, no te huer, no te huer ¡Cállate! ¡No te vares, este amor te vares, no te vares, no te vares, este amor te vares! Así soy yo, 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 así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. En el marzo yo te siento al caminar. Eres mi postilla al marzo para soñar. Es que mi hueso oscurece cuando tú no estás. Y las luchas son la luz cuando te veo llegar. Solo son mis ojos los que yo quiero quitar. Y el mundo que tú me traes, nunca me ganarás. Y si anda vivo, ya te quiero que te siento al marzo para soñar. Y el mundo que yo quiero quitar. Así soy yo. En el marzo yo te siento al marzo para soñar. Y el marzo yo te siento al marzo para soñar. Y el marzo yo te siento al marzo para soñar. Y el marzo yo te siento al marzo para soñar. Y el marzo yo te siento al marzo para soñar. Y el marzo yo te siento al marzo para soñar. Y el marzo yo te siento al marzo para soñar. Y el marzo yo te siento al marzo para soñar. Y el marzo yo te siento al marzo para soñar. Y el marzo yo te siento al marzo para soñar. Y el marzo yo te siento al marzo para soñar. ¡Suscríbete al canal!